¿Qué pasa con la renta? Bien, es un caso que implica una discriminación por orientación sexual de un vecino al que lo quieren desalojar de una casa que le alquilaron, todo indica solo por su orientación sexual y Jacqueline Martínez, nuestra compañera, se encuentra con la persona que denuncia discriminación. Adelante Jacqueline. Así es, René. Es lamentable, ¿no?, porque Dante viene viviendo en este predio, en estos cuartos en el RIMAC. Hace solo tres semanas y, Dante, yo te quiero preguntar, ante todo, gracias por la confianza y poder saber qué es lo que te dice, qué es lo que te hace tu vecina que te tiene tan mortificado. Bueno, desde el primer día cero que acabo de llegar a la renta, la señora me hostiga, tirando basuras, escupiendo, diciendo cosas, difamándome, cosas que no son, cantándome canciones de mariconcito por atrás. Y todo eso se le he comunicado a la dueña por WhatsApp, porque era el conducto regular. Pero esta señora ya pasó los límites al extremo de ir a mi centro de labores con matones a hostigarme. Ya yo ya no sé qué hacer. Sí, necesito ir. No es fácil porque mudarse requiere dinero. Y yo necesito, por favor, el apoyo legal. Necesito el apoyo. Que me puedan ayudar, por favor. Yo no me quiero quebrar. Yo estoy angustiado, desesperado. Permítame un momento, René. ¿Qué te parece si vamos a conocer el lugar, no?, para poder mostrar. Esta es una vivienda en donde se rentan habitaciones. Podemos apreciar acá que hay varios inquilinos. Acá está la señora, precisamente en mención. Señora, ella es la señora, María Julia. La señora vive en este ambiente. Y la señora Dante es... Señor, señora, ¿podemos conversar? Si nos permite. Nos permite. Aquí quería saber nada más, ¿por qué el hostigamiento? Vamos a ingresar. A ver, porque es verdad que usted hostiga a Dante. Le lanza basura. ¿Cómo se llama? Jacqueline Martínez, señora. Así me llamo. ¿Cómo se llama? Jacqueline Martínez. Ese es mi nombre. Ella se llama Julia. Ya. ¿Ya? Acá dice la señora María Julia. Urdanivia. Urdanivia Morales. Así es. Yo quería preguntarle y corroborar si es que es verdad o no que le tira basura. ¿Y usted cree que una persona que viene tres semanas, yo lo voy a tirar basura? ¿Quién es ese señor? No lo conozco. Nunca se le ha visto aquí en el Rima. ¿Nunca ha ido a su trabajo a hostigarlo? Jamás. ¿Y que hay esa denuncia? Jamás. Ah, sí. ¿Y la denuncia te salió? ¿Por qué? Porque este señor se drogó el día sábado y empezó a escupirme en mis plantas y a andar en paños menores las dos de la mañana y no se sabe. ¿Prendió mi luz de ahí? Ya he dado yo datos en la comisaría, creo, ¿no? Señora, entonces usted no le tira basura, no le pone la luz, la música alto volumen. Soy una señora, soy una señora que tiene dos hijos. ¿Y la denuncia en qué queda? Entonces es un invento. Mira, o sea, es una cosa que yo sé lo que ustedes quieren decir. No, señora, yo me sigo a los dos. Yo también le he puesto denuncia. Acá está el testimonio, acá está y les muestro, acá está el testimonio de uno de los inquilinos. ¿Cómo se llama el inquilino? Acá tenemos el nombre de Jesús Herrera Ramírez que dice, Declaro y doy fe el hostigamiento y acoso de parte de la vecina. No lo dice el señor Dante, lo dice un vecino. ¿Qué tiene que responder a esto? ¿Qué vecino? Acá dice Jesús Herrera Ramírez. Ah, no sé, no lo conoce. No lo conoce, pero bien que saben que usted agarra y hostiga al joven Dante. Acá está el documento. ¿Sí? Es un documento. Qué pena, mírense. El señor es un santo. Recibo en él tres semanas y yo no lo conozco. No lo conozco, pero vive al costado de su casa. ¿Usted me está gritando? ¿Está levantando la voz? No estoy gritando, señora. Le estoy dirigiendo. Viven al costado. Casualmente él me ha venido a escupir aquí. Me ha venido a estirar hasta las dos de la mañana y yo me he ido a quejar a la comisaría. En la comisaría saben todo, señorita. Dígame, señora. Y si le he venido a escupir, ¿por qué no lo puso en la denuncia que está acá? Ya me lo siento cinco, sino que está todo drogado aquí. Pero no lo pone en la denuncia. No podía salir. No podía salir. ¿Por qué? Porque no me dejaba. Entonces usted no ha hecho absolutamente nada. Sí, le ha puesto denuncia. No, usted no lo desmienta que hostiga. Lo desmiente a mi padre. Ahí está mi padre. Yo desmiento todo. Por eso que yo digo, el que no la debe, no la teme. Soy una señora de edad que tiene dos hijos y me da pena, me da pena de verdad, un hombre así como él o un señor o un joven que esté en ese plan. Señora, ¿pero qué le molesta de edad? Tiene temor, tiene temor. ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta? No sé, recién sabe su nombre. No, recién sabe su nombre, pero bien que le he puesto una denuncia. Sí. Una denuncia. Entonces no es que recién sepa su nombre. Porque mi sobrina tuvo que indagar su nombre. Señora, entonces, ¿qué le molesta? A mí no me molesta nada. Lo único que no quiere es que me hostigue. Nada más que no. ¿Cómo le ha hostido a usted? Ya le dije, en paños menores y desnudos. A ver, porque la verdad siempre tiene... Ya, señora, muchísimas gracias por su tiempo y por su descargo. Ahí la tenemos a la señora María Julia. Pero lo cierto, René, compañeros, es que este es el cuarto en donde vive la señora María Julia. Esta es la habitación en donde vive Dante. Y la verdad es que vive realmente un martirio, como lo has podido apreciar. La señora dice que Dante la escupe y todo lo demás. Pero no lo pone en la denuncia que le colocó este fin de semana. Dante, eso es lo que tienes que vivir todos los días. Todos los días. Y es martirizante porque usa su condición de mujer, de señora, mintiendo, manipulando. Y ya no sé qué hacer. Me quiso exponer con el Señor Jesús, que como no lo conoce, vive acá al costado. Vive el joven Jesús Luis, que ahorita lo voy a poner en el videochaco con ustedes. Es que sí, porque me hace sentir impotente porque no he sentido hasta ahora el apoyo de las autoridades. Me han vulnerado, me siento vulnerado. El hecho de ser agredido, la policía no me puso el respaldo. Tranquilo, 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 Dante, que estamos aquí para poderte ayudar. Es realmente complicado, René, compañeros. Dante vive acá hace tres semanas, ni siquiera un mes. Tres semanas. Se está esperando que concluya esta última semana para poder buscar otro lugar. Les voy a mostrar por qué. Dante se ha quebrado, es completamente comprensible. Pero les cuento y les muestro. Esta es la cama de Dante. Esta es la cama de Dante. Una pared que colinda con la de la señora. Y la señora todas las noches, según Dante, le golpea, le golpea la pared. No menos importante es que le tira basura, según él refiere. Le alza el volumen de la radio. No te deja dormir. Cada vez que pasas te insulta. Cada vez que abro la puerta, se me cruza. La dueña, la dueña, le ha comentado, evitémonos, pero no. Ella insistentemente se cruza conmigo, a mi costado, atrás mío, a cantarme esas canciones que no vienen al caso de Maricón Sito. A hostigarme. No me da tranquilidad. Yo trabajo. Cada vez que acaban de escuchar y que se compren, me hago un examen toxicológico. Dice que me he drogado, le ha dicho a la gente que yo soy un ratero, le ha dicho cosas que no son los mismos inquilinos. Me han apoyado, ustedes han visto los testimonios que están acá. Y todo eso, cuando he ido a la comisaría, por ser su condición de mujer y anciana, me han hecho sentir como que yo soy el malo. Y por eso pido, por favor, por Dios, ayúdenme. Necesito un apoyo legal, un apoyo para donde poder mudarme, porque me ha dejado sin trabajo. René, te escuchamos. No, sí, tremendo. Solamente una pequeña duda. ¿Existe la posibilidad de que ponga música a todo volumen? O sea, dar algún pretexto para que le toquen la pared. De repente, hacer una reunión, lo cual no está prohibido. Pero de repente, pues, da pie a que esto no sea tan inexplicable. No se reúne, de repente. No, 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 no. Muy buenos días, señor. El problema es que la señora me busca la sin razón. Y yo, por sabor educado, yo no caigo en ese palito de estar respondiéndole. Pero el hecho de que yo he dejado pasar su comportamiento hacia mí, ya fue demasiado este domingo, donde me acusa en algo que no pasó. Dice que le empujé y en esa escalera donde estábamos hay un cuarto donde estaba una niñita. Estaba un señor y su mujer y abajo hay familias. Nadie escuchó nada y la policía corroboró eso cuando vinieron. ¿Cómo es posible que le crean algo si no hubo testimonios vivos de eso? A mí me llama la atención un detalle, René, si me permites. Claro, claro. Hemos escuchado la propia boca de la señora María Julia que acusa a Dante de escupirle las plantas. Digamos que es un hecho bastante molestoso que ameritaría estar en la denuncia. Nada dice la señora María Julia sobre escupitajos. Nada dice la denuncia sobre que él está en paños menores. Nada dice la denuncia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren ustedes, además, lo que dice Dante es que él no ha recibido el apoyo de las autoridades correspondientes de la comisaría de El Manzano. Porque acá detallan una serie de cosas, incongruencias, que quizás la señora María Julia ha estado refiriendo. Pero si comparamos la denuncia de Dante, él ha venido señalando lo mismo que nos ha mostrado. Y miren el texto, nada más. Algo bastante superfluo, sin mayor detalles. Y esto es lo que tú denuncias también, Dante, que no se te hace justicia. No, no, por ser hombre o ser gay, me vulneran a mí como que yo soy el malo, que yo me tengo que ir. Sí, me tengo que ir, pero no es fácil, porque necesito plata y ella me ha perjudicado en mi centro de labores. Ya no puedo, ya no trabajo. Lo pidieron del trabajo por eso. La señora, la señora Liliana, que era mi exjefa, llorando, me dijo que tenía miedo por mi integridad. Porque el día que ellos fueron, fueron con matones a golpearme. Me buscaron, ahí está el video que les mando hoy las fotos. Fueron a buscarme a mi centro de labores, que está a una cuadra y media de este cuarto. Fueron a agredirme, a amenazarme y a golpearme. Y la policía, con todo eso, no los detuvo en fragancia a nadie. Tranquilo, Dante. Es realmente... Tremendo, tremendo. ...complicada y realmente indignante la situación, René. No sé si tienes alguna consulta adicional. No, 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 no. O sea, estoy indignado como tú, toda nuestra solidaridad. Y qué bueno que podamos canalizar esta denuncia porque este muchacho ha perdido el trabajo. Y claro, claro, es bien complicado tener un cruce de palabras a nivel policial con una mujer y anciana, ¿no? Es complicado porque hay una tendencia a creerle a una mujer y además anciana. Pero la policía tiene que realizar las investigaciones correspondientes para solucionar esta situación sin duda. Muchachos con ustedes.